Yo quiero sentir tu cuerpo y entregarme a fuego lento y apretarte todo Yo quiero sentir tu cuerpo y entregarme a fuego lento y apretarte todo Yo, nadie quiere tocar tu cuerpo, quererte mía Quiero hacerte ver amor en pasión y que sea mía la más Quiero besarte, quiero acariciarte y junto a solito tomar un baño en su corazón de motelé Moldete el cuello, tócate el toa, quiero poder yo besar tus labios y ver tu amor te enamoras Moldete el cuello, tócate el toa, quiero poder yo besar tus labios y ver tu amor te enamoras Yo es que lo que quiero es sentir tu calor, tu fuego Yo quiero sentir tu cuerpo y entregarme a fuego lento y apretarte todo Yo quiero sentir tu cuerpo y entregarme a fuego lento y morderte todo Yo quiero hacer malades contigo, no importa que seamos amigos Llevar tu sitio especial, donde te pueda desnudar Yo quiero que tú sientas la brisa, besarme pero bebas sin prisa Quitarte el pantalón de la risa, mientras tú me quitas a mí la camisa Enamorarte, tranquila con calma, quiero ser el daño de tu alma, sentir en mis manos tus nalgas Ay Dios mío, yo quiero que seas testigo, que voy a hacer cosas con ella que usualmente miran a ser los amigos Ay Dios mío, yo quiero que seas testigo, que voy a hacer cosas con ella que usualmente miran a ser los amigos Yo quiero sentir tu cuerpo y entregarme a fuego lento y apretar al que no va Yo quiero sentir tu cuerpo y entregarme a fuego lento y morderte todo Shorty, what's up? Shorty, what's up? Pégate pa' acá Píde lo que quieras que yo te lo voy a dar Shorty, what's up? Pégate pa' acá Píde lo que quieras que yo te lo voy a dar Y es que lo que quiero es sentir tu calor, tu fuego Y es que lo que quiero es sentir tu calor, tu fuego Y es que lo que quieras que tú quieras que yo te lo voy a dar Gracias por ver el video.